Muy buenas a todos gente de Youtube Vamos a continuar con Perdón ¿No va a oír de repente? ¿Estamos en Norteamérica? Ah, vale, esto es lo que había oído antes Ah, ¿puede ser que el Furioso sea la parte de hombre de este Assassin's Creed? Bueno, en fin, como decía Muy buenas a todos gente de Youtube Porque no me ha dejado el vídeo Creía que me iba a dar el tiempo Bienvenidos otra vez a Chris Valhalla Y nada, vamos a continuar Hemos salido del Animus Hemos comenzado el viaje hacia Inglaterra Y ya por fin en el último episodio Vimos el ¿Seguimos con Eivor o pasamos al hombre? Ah, por cierto Esto lo he descubierto antes Si haces así A ver, ¿cómo es? Ahí Toma, toma ¿Veis? Se ancha ahí a pegar martillazos Que puede estar bien He descubierto cómo se hace la habilidad Que es básicamente aporrear el LB Como si no hubiese un Tomorrow Básicamente es eso Inglaterra 873 F Antes de Cristo Ahí está Inglaterra Nuestro nuevo hogar Ni comparación con Noruega Pero pronto podremos llamarla nuestra Me alegraría de ver cualquier tierra Estoy deseando Poder arruzar tierra firme Ahí Que me caigo Todo cuanto veis es territorio El reino de Med En guerra en su mayoría Nos estarán observando desde los árboles Con arcos y trampas preparados Tenemos que ser cautivos ¡Rampi! ¡Parad de remar! ¡Izad velas! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no Pero nos adelantaremos nosotros Para comprobar que hay algún peligro Cuando el sol roce el horizonte ¡Seguidnos! ¡Entendido! ¡Venor bendiga vuestra incursión! ¡Nos veremos pronto! ¡Riaduda la marcha! ¡Sí! Estoy listo para lo que sea Que esos puestos de niños Orenanos puedan arrojarnos ¡Seguid! ¿Saben los hijos de Ragnar Que vamos a llegar? No lo saben Pero no harán chanzas De nuestra visita Los hijos de Ragnar Se han asentado En uno de los cuatro reinos De Inglaterra Los otros tres Nos están esperando ¿Vamos a unirnos A su ejército? Eso ya lo hemos comentado Vamos a hablar con ellos Y a tomarle el pulso A esta tierra Después podremos dividirla En cuantas partes Nos placeran Tengo ya dos puntos de habilidad ¿Eso es lo que entienden Por pueblo? Ladrillo visto Y una sola runa En honor a su dios Apocado Esa runa Es un crucifijo Dag La cruz En la que sacrificaron A su dios Está en lo alto De un monasterio Un lugar De culto Su cristo murió En una cruz Y ahora ellos La veneran Pues sí que son raros Totalmente de acuerdo Correcto Los sajones Nos mirarán a nosotros Con la misma extrañeza Que nosotros a ellos Un buen martillo Eso sí que es un símbolo Digno de un dios Su cruz no resistiría El embiste del relámpago Buena comparación Vale, ya tengo ahí Algo marcado En dorado ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual Bautismo Dag ¿De verdad Estás tan poco familiarizado Con los cristianos? Para nada Es que se me olvida Además Alguien tiene que animar La charla En ese lugar Solo habrá sacerdotes Y fieles Podríamos asaltar Este puerto Y saquearlo Sin romper Si quiera sudar ¿Es de esperar Que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos Y pulen joyas Para su dios ¡Seguro que hay una fortuna! Ahora no, Dag Tiempo habrá Para los saqueos Cuando nos hayamos asentado Ah, podés ir enfocando Los distintos puntos De los que hablan Vale Vale Toca un poquito de sigilo Vale ¿Me puedo levantar ya? Sí Genial Vale Voy a lanzar Mandar al cuervo A ver si que hay Sé mis ojos Aquí ya me marca Riquezas y tal ¿Hay algo por aquí? No me marca Lo que tengo que hacer Pero no veo Enemigos como tal Pero dudo mucho Que no haya ninguno Vale Eso sí que hay Vale Ahí hay uno Vale Vale Va a ser complicado Aquí ir a asesinar A la gente Igual a este Estamos lejos ¿Y si le mete un flechazo? Si ahora lo pudiera coger Y meterlo aquí dentro Sería perfecto Vete conmigo compañero Ups Me han pillado No para nada Para nada ¿Por qué? Y ha petado Perfecto Genial Precioso Divino Maravilloso Pues nada ¿Ves? Es que tenía que ser Una misión en sigilo Y como no lo he conseguido Pues El juego ha dicho Pues te jodes Y vuelves a empezar Supongo que tiene que haber sido Algo así Vamos a intentarlo otra vez A ver qué tal No sé El ordenador no va sobrecargado No sé Igual tengo que Descargarme alguna mejora De driver Puede ser Es posible Es posible Right now Vale Ahí tenía Ya visión otra vez Vale Pues nada Estoy arrancando Yo que sé Ahora de dónde me guarda El último punto De control Que aguantó Me lo oculta el tío Me lo iba a ocultar Al tío Para que no me lo vieran Y va y me pillan Cogiendo El cadáver Muy mal Muy mal Por mi parte AMD Ryzen No para de haber ruido De fondo Es una cosa Que no entiendo nada O sea Los ruidos Que estáis oyendo No es de que yo Me esté moviendo Ni del micro Ni nada O sea Son del propio escritorio Me flipa muchísimo Tírale primo Voy a aprovechar Y voy a quitarme Dame un segundo Ahora cuando me deje A ver si encuentra Las partidas guardadas Porque antes me ha dado problemas Antes de iniciar el directo Se ha quedado aquí un rato Y me ha dicho No hay partidas guardadas No hemos podido conectar Digo Genial Muy bien Vale Parece que ha ido bien Dame un segundo Que minimice esto Vale Genial Ahí Y Continuar A ver dónde me Tiene el punto de guardado Último Igual es desde el barco Y puedo repetirlo todo Tranquilamente Y ya está Sin más He dudado mucho Igual quizás Puede ser El precio del equipo Influye enormemente En el consumo de resistencia Si notas que te falta energía Valora la posibilidad De usar una armadura Más ligera Una buena armadura Y ton guapa Y además mola Porque ya lleva el fajín Y el pendón este rojo Bien Texturas cargándose Nice ¿Ves que lleva como el fajín Y el pendón este rojo? Como si fuese el de los propios asesinos Está guay Uy Jeje Que te meto Jeje Que te meto Jeje Que te meto Iniciar las animaciones Es un poco raro Como si tuviera mitad de animación ¿No? Vale Estoy aquí Vale Vale Este se cambia de posición Coño Ahora es de día Esto no me gusta Vale Este va para arriba Genial Este si se pone bien ubicado Igual lo puedo asesinar Uh Me lo llevo Vale Suéltalo aquí Perfecto Nadie ha visto Nada Este es el que se ha colocado antes aquí ¿Puede ser? Sí Vale Trae uno que está de espaldas Si le meto un tiro en la cabeza Este no me debería ver Vale Se repite la misma situación A ver si me lo puedo llevar para la derecha Vale Genial Ahora si me ha salido bien Vale Tengo A ese ya en medio Me gustaría matar el de allá arriba Pero igual este de un flechazo Ahí está Uno menos Un problema menos Este está de espaldas ahí ¿Cómo era para silbar? No me acuerdo ¿Silbar? ¿Usar cuerno? No Capa No Echa un vistazo ¿Cómo es para silbar? Vale Ese se está moviendo ¿Hay alguien más que lo haya visto? No Y tú te vienes con mami Coño que lo he soltado La cago Pues porque no me quieren encontrar Porque si no Fácil se lo estoy poniendo Vale Así lo sueltan más rápido Eso es bien Vale Una bajada ahí abajo Genial Ahora puedo asesinar a este Tranquilamente Creo Que no va a haber nadie 100 solo de vida Que vienes con mamá Vale Vale Ese tiene bastante vida O debería tenerla Mola porque aquí me tendría que ver perfectamente Voy a intentar trepar por aquí Vale Genial Saquea Necesito matar a este Que también Quiero matarlos a todos Sin más Y luego ya soltar la cadena Me cago esto Que por aquí no puedo pasar Vale Una cosa He dejado eso marcado Y si marco Bueno Y si marco ahora a este tío ¿Le puedo matar desde aquí? No Me cago en Odio el zoom este Brutal He perdido la flecha ¿Verdad? Vale Sube Mola porque Acaba de pegar la hostia a la cadena Pero se la ha sudado a todo el mundo Se la ha pelado olímpicamente Solo quedaba un pavo Sí Pero se la ha pelado No entra más Vamos a dar media vuelta a Sigurd Se la devolvemos a esos perros Y nos llevamos todo lo que tengan Así de sencillo Hoy no No pararemos hasta llegar a nuestro destino No podemos permitirnos más sorpresas Ahora todos en guardia Tenemos que estar cerca Por los dioses Que hambre Espero que tengan comida y cerveza Cuando lleguemos Sigurd Deberías haber informado De nuestra llegada Para que empezasen a asar algo Si Harkdal Uva Eibar Dignos hijos de Ragnar Pasan estrecheces en Inglaterra Todos íbamos a morir de hambre No temas Ya lo estoy viendo Un lechón tierno Y jugoso Y cerveza tan dorada Como los tesoros Que no hemos robado de camino Te gustan las cosas sencillas ¿Verdad? Es más feliz por ellos En cuanto a mí Me conformo Con seguir las huellas De los gigantes Que construyeron esta tierra ¡Qué gigantes! Los grandes romanos Y su imperio Anda, mira Cállate por ahí Fueron los señores De todo esto Y sus ruinas Salpican el paisaje Incluso reducidos A escombros Y cenizas Cada ladrillo Y cada piedra Hablan de gloria Y conquista Y nosotros Los levantaremos Reconstruiremos Su imperio Ladrillo a ladrillo Pero el nuestro No se derrumbará Bueno Esto tiene un final Las ruinas No son un aviso Sino un vestigio Mirad Justo delante Donde acamparon Los hijos de Rackla ¡Por fin! Y se agradecerán La tierra firme Espera Sigur Aquí pasa Bien visto Muy poco movimiento Para un ejército Pocas tiendas Y menos hombres ¿No es el ejército Que esperábamos? No Vamos a mirar Más de cerca ¿Se mueven solos? Sí Cambly Cambly Shire Creo que nunca estuve Allí arriba Creo que tan al norte No estuve Luego miraré el mapa De Inglaterra Están demasiado sucios Y a la tienda Deberíamos seguir aquí Para que no vean Estos test Iremos juntos Dali Iremos todos Si son amigos Deseo conocerlos Como Jarro Si son enemigos Lucharemos juntos Por ellos Campamentos De los hijos De Ragnar ¿Quiénes son esos? Hablan con acentos Enrevesados Ingleses Sin duda Dag Eibor Seguidme Vamos para allá Déjame levantarme Déjame Déjame hacer algo Gracias ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos Contaminando nuestras aguas? Correcto Vosotros Vosotros Vuestros nombres Soy Sigurd Jarl de Hornburg Y vosotros Hombres Que no se toman bien Que unos daneses Merodeen Por sacancias Bandidos sajón Darías bien en irte Pagano Así os ahorraréis Una matanza Pero si me encantan La matanza Perfecto Toma 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 ¿Qué haces? Mierda ¿Me has tirado a tierra? ¿Te has atrevido A tirarme tierra a mí? ¿Te has atrevido A tirarme tierra? ¿Qué es la mierda el tío? Me están tirando flechata A ver si puedo hacer esto Espérate ¿Qué haces tirando con una onda? Vale Alguien Me tiene que matar Esta habilidad No la hemos probado Toma Toma Ah Mierda Ah vale Que había que ir alternando No me acordaba Eh Te me calmas Que te limpio primo Eh ya se ha murido Eh Que no tires tierra No he pillado nadie Cuño Que guantazo ha mandado Toma Y toma No te rendí Pero Eh ¿Qué haces pegándole a mi compañero? Aquí Acuchillando al personal A tu casa Por ahí Vale Quien quiera por ahí A pastar por ahí ¿Y tú? ¿Qué? Tirando con una onda El valiente Muérete Hombre Mirad bien Alrededor No me quiero Llevar Más sustos De acuerdo Miraré En la casa Comunal ¿Y tú? Vale Tú eres compi Casa Comunal Allí Vale Vamos a la casa Comunal Vale A ver si se puede Entrar dentro O Tengo que saltar O hacer algo extraño Ah no Está abierta Perfecto Espera ¿Quién eres? ¿También estás con esos forajidos? No Mi madre no me deja Segur Dag Aquí Esta gente tenía prisioneros Ah vale Directamente al ranca Cinemate Si nos dejas ir No te haremos daño Grande Eso te iba a decir A mí que no me han dicho Un nombre correcto Bueno Los cuidaba hasta que esos forajidos Los vendieron Luego íbamos nosotros Nos iban a vender como esclavos Pero les habría sacado los ojos Antes de permitirlo Si Se te ve que podrías Veníamos a hacer negocios Con los hijos de Ragnar Por petición del Jarl Halftan Pero cuando llegamos Ya no estaban Suéltalos Dime que se quedan con nosotros Que va a ser un buen enlace ¿Veis a los hijos de Ragnar? Sí Hemos vendido sementales y yeguas A los hermanos Son buena gente Buenos pagadores A los hermanos Se quedan con nosotros ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda Mientras nos asentamos Tendríamos un contacto entre los ganaderos Y alguien que cuide los caballos Yo pienso lo mismo Y cualquier amigo De los hijos de Ragnar Es mi amigo ¿Verdad, Dag? ¿Lo que opinas estará bien, Sigurd? Yo paso de pensar Decide tú Rowan Yo soy Sigurd Jarl de Hornbur Hijo de Styrbjorn Aquí Eivor Mi edad Los dos sois libres de marchar Pero bienvenidos si os quedáis Si estáis dispuestos a trabajar, claro Será un plan Aunque solo sea para echar a Rowan Que así sea El clan del cuervo os da la bienvenida A trabajar todo el mundo Me cago en la leche De desconocidos amigos Y de amigos a familia Perfecto Buen trabajo Uah, malo Ah, por cierto Eso te iba a decir Digo, tendrán que llegar todos los demás Te iba a decir Digo, ahora tendrán que llegar todos los demás Que no me da pinta Y luego tienes que desarrollar la aldea Que no te quieres una fumada impresionante Tres botes han traído la de Dios, eh Con la tontería ¿Por qué no me jodas? Toma Inglaterra Perfecto Me gusta esa cámara así Inestable En plan de como si fuese alguien realmente moviéndose Me gusta ese efecto siempre No quemaré Pero sí que se vea como un movimiento natural De alguien que se acerca Y vuelvo para allá Vale, veamos A ver si nos da tiempo A hacer algo Mediamente interesante Una primera incursión Algo cercano Realmente nos vamos a dedicar A saquear como hijos de la grandísima Tiene buena pinta A ver que has encontrado A ver que has encontrado Northumbria Tócatelo nuevo Y nosotros ¿Dónde estamos? Sherwood Mira, ya le han puesto el nombre Me gusta La poetisa que llevas dentro Vuelve a alzar su voz Un día toda Inglaterra Conocerá ese nombre Nombre tenemos Ahora hace falta renombre Hay que construir Y expandirse Correcto Cierto Empezaremos por la forja ¿Puedes ayudar a Gunnar A ponerla en marcha? Vamos para allá Vamos a necesitar suministros Nuestros vecinos serán Los proveedores Tanto si quieren Como si no Empezaremos los saqueos Nada más llegar No conquistaremos esta tierra Con solo pedirlo Yo iré ahora A hablar con Gunnar Venga Que empiece el primer saqueo Dime que sí, por favor Vale Buen trabajo, querida ¿Has encontrado algo más? Notas cortas A ver un momento Vale ¿Esto realmente es todo el terreno de Inglaterra? A mi me parece muy poco Es que Inglaterra es un poquito más grande No se me parece Y la forma no me termina de cuadras Pero bueno Madre mía Poder sugerido 160 Espérate Poder sugerido 50 Poder sugerido 190 160 160 Lincolnshire Georgeshire Eastchester Upshire South Exx Kent Essex Oxfordshire Joder, nivel 90 en Oxford Cambridgeshire ¿Aquí es donde estamos? Vale Genial Vale A ver Un momento Habilidades Más importante ahora mismo No hay más que eso ¿Esto qué es? Reconocimiento sigiloso Hostia, esto estaría muy bien Mierda, se me había olvidado por completo Fuck Vale, de esto tenemos que esperarnos Porque no tengo más puntos ¿Tengo más puntos? Oh, tengo más puntos Qué perfección Vale, ya no me quedan Qué pena Vale Vamos a ver Un momento a Kunar A ver si también podríamos mejorar algo el arma Porque como lo podemos seguir mejorando Eso es una maravilla Parece que no me cargan bien las texturas Eso no me lo parece a mí Puede ser igual por la bajada gráfica que le hice Para que no diera tanto problema En estabilidad y rendimiento Dame comida Que estoy jodido ¿Qué he tenido que comer con las tontas? Hola, ¿qué tal? Más bien yo a ti Seawood quiere que la forja esté funcionando cuanto antes Para ello necesitamos suministros y caudales Ah, que actuemos como vikingos Bien, bien Añoro esos días El saqueo y los botines El canto de las armas Y las astillas del escudo Te pediría que nos acompañases Pero no tenemos otro herrero No podemos permitirnos perderte Jódete Ah, no te molestes Prefiero forjar espadas a blandirlas Mi sitio está aquí No bogando los remos de un banco Aunque me has recordado una cosa Entre la basura de los bandidos Había un mapa con ubicaciones de templos sajones Claro Los bandidos también saben Que los monasterios están llenos de tesoros y botines Llévate el mapa Y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos No les dio tiempo tampoco Vale Abramos el mapa Y encontramos un punto de saqueo aquí Otro aquí Otro aquí Y otro muy cerca Uf Pero mucho nivel Vale Eh Puedo hacer estas dos Estas tres O sea, puedo hacer esta Esta Y esta Y un cojón y medio de atalayas Vale Vamos a ir primero a las atalayas Vale Eh Voy a pillar esto Si no te importa Ahora que ya no puedo volver a saltar Para evadirme de las caídas altas Lo cual es una putada importante Pues tendremos que ir de esta manera Asume el mando del dracar ¿Qué? Tengo que ir con el barco Tengo que ir con el barco ¿Cómo? Vale O sea, que la idea es navegar hasta este punto Fuck Bueno Supongo que llegaremos más rápido Bueno Hacer incursiones sigilosas En plan Robar lo que queramos Y pirarnos sin que se enteren O sea Actuar como asesinos Saqué monasterios Saqué a lugares Muy protegidos Es la mejor forma De encontrar cofres de riquezas Con suministros Y materias primas Los dos Son necesarios Para construir edificios En el asentamiento El saqueo se termina Cuando se han recogido Todos los cofres de riquezas Vale Prestadme atención Si queremos tener un futuro Tenemos que actuar Como se espera De un vikingo Vale Seguir el río Hoy saquear Para mañana construir Por fin Abriremos esos monasterios Cristianos Un momento Me voy a marcar esto Entonces Ojalá Vale Lo que no sé Es cuántos recursos necesito Vale Ya está el primero A que ya llegamos Entiendo que será Directamente entrar A saquear A lo bestia ¿No? Vale Saquea y busca recursos Saquea Y toca el cuerno Para que nadie nos oiga Perfecto Súbete ¿Pero qué haces? Vale Pues nada Súbete Me voy a matar ¿Verdad? Sí Bueno No me ha hecho mucho daño Me esperaba más daño Vale No necesito mucho Para la construcción Corramos Mira cómo huye Los que no son guerreros Zona de desconfianza Vale Joder Sí que peña A tu casa Toma Toma ¿Y esas vueltas? ¿Qué vas a hacer? Te reviento Eh Toma Madre mía Qué violencia Tan gratuita Vale Tú Tú Eh A mí no me des Te reviento Te parto La beta Eh Que te he esquivado Bueno le he dado el botón de esquivar Esquivarle no le he esquivado mucho Que te mueras hombre Bueno Vale ¿Dónde vas? Eh Que me he quedado sin estamina Pero es que iba O sea lo que te digo Toma Hacha Hacha Y hachazo por ahí No sé si le he dado Toma Toma Justicia por Cristo Toma Cúbrete Joder Que no le doy Eh Coño Estoy sin estamina Me voy a curar O sea que Este tío es más duro que las piedras Que te mueras hombre Cansino ¿Quién más queda por ahí? Este Joder con los tontos del escudo El posaco que me ha dado el colega Vale ¿Quién más queda? Este Tú Que te mueras tú también hombre Ey Esto para mí ¿Qué más? ¿Tú? ¿Qué haces? Atacando a mis colegas Pues tú estás bien ¿Quieres que hablemos? Que te mueras hombre Eh He fallado Eh Que no tengo más flechas Toma 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 Me reviento Te muriste wey Vale Ahí queda uno Con un hacha grande Ataque a tu ruidor Madre mía Animal Exageradísimo Violencia Toda la que quieras Y una poca más Vale ¿Qué queda por ahí? Romper la puerta Abrir por Por la puerta Vale Toma Sí, sí Y con tu espíritu Perfecto Vale ¿Dónde hay riquezas? ¿Qué es lo que hemos venido aquí a buscar? Ah, aquí dentro Madre mía Vamos a abrir esto Madre mía Rompiéndolo todo Vamos a abrirlo Primo Aquí tiene que haber algo bueno Materias primas Genial Aquí tenemos todo lo que necesitan Pero si hay más Deberíamos tomarlo Sí, sí Por supuesto Vamos para allá Battery critical Perfecto Buen momento Bueno La verdad es que más o menos bien ¿Dónde está la entrada aquí? ¿Qué hace? Eivor, por favor ¿Dónde está la puerta? Esta es la puerta Revienta, hombre La puerta Vale Abrir por la fuerza Vamos para allá Échame una mano, hombre Que esto pesa un cojón y medio O sea, aquí he completado Perfecto ¿Algún arma o algo? Más materias primas Mira, ahí reventándolo todo Qué bestia ¡Al barco! Madre mía Pues no hemos liquidado gente Ni nada, ¿eh? Volve al asentamiento Y construye la forja de Gunnar Perfecto Mirando para atrás Como diciendo ¡Qué viene! Mirando para atrás Todo el rato Y que viene Que está viniendo Vámonos Ir viniendo, compañeros Ah, vale Ya están todos aquí Por supuesto Tira para atrás Para atrás ¡Atrás! Tira a casa sin más O sea, construir algo Pero ya me está saltando Lo de Battery Critical No me fío Vale Quiero volver a casa Sin más Ah, podemos hacer Un viaje rápido, ¿no? Pero lo que quiero es marcar Bueno, por nada Quería venir navegando Hombre, luego no ha aparecido más Pero tantos como veintitantos No había A ver La mecánica está guay Es bastante diferente Lo cual es bien La verdad Ahora empieza la canción ¿Sabes? Se paren seco el barco Digo la physics Vale Pues vamos a hablar con este Y vamos a ver si construimos el La forja Pronto volvéis Y con buenas noticias, espero Ya te digo Tenemos todo lo necesario ¿Y ahora qué? Y ahora cómo se construye Vale, espérate Ah, vale Que es aquí Interactuar Construir Dale, primo Luego supongo que habrá que ir mejorando también cosas Pues necesito mejorar unas cuantas cosas Lo que pasa es que creo que el hacha No lo puedo mejorar Construir edificios En Riverstorm Para mantener acceso A servicios Colonos Misiones Y otros elementos únicos Para construirlos Acércate a una señal con suficiente tal Y suministros Y materias primas Según vaya creciendo el asentamiento Aumentará su renombre Y se desbloquearán más edificios Llamar el cuerpo Para ver los servicios que existen O se pueden construir Chachi ¿Qué pasa? Cosas ¿Qué pasa por ahí? Enséñamelo ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacías aquí? Mmm En una herrería No me imagino que puede ser Vale Vamos a ver ¿Puedo mejorar algo de esto? Vale Necesito de eso que no tengo Vale Esto sí lo puedo mejorar Son tres Y con esto mejoraría el arco Nuevo aspecto Ah, cambia también visualmente el arma Y te permite mejorarla más Que eso está guay Vale Todo esto son Vale Esto es uno Todo el equipamiento es uno 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 Y uno Y el arco de cazador este inicial Mmm Vale Vamos a mejorarnos todo esto Y luego el arco ¿Vale? A ver cómo cambia visualmente Ah, está guay Atrás Vale Y ahora ya necesita Vale, de lo otro Ahí va Que me queda mitad de mejor A ver el casco Para que como visualmente El casco no lo vemos Me da un poco igual La verdad Pero bueno Está bien La capa Ah, mola La capa está guay Voy a mejorármelo todo Toma Y el pedo también Toma ya Guapísimo No puedo girarlo Fuck Y tiene espacio para runas Está chulo el arco Este también debería mejorarlos Uno, dos, tres Mmm Cincuenta y seis Joder Se mejora un huevo y medio, eh Voy a mejorar también el arco uno Que no sé si lo usaré Pero por ahora lo voy a mejorar Me ha cambiado una mierda visualmente También te lo digo Vale Este en mejorar equipo Ya te digo, primo Eh ¿Me puedes recordar lo que haces aquí? Si necesitas mejorar o embellecer armas o armaduras Estoy aquí precisamente para eso No he conseguido muchas runas, la verdad Por degrade Hasta luego, ya nos veremos Vale, vamos a limpiar un momento El inventario Porque ahora me puedo mejorar todo esto Bonificación a decir Espacio para runas Runas No hay runas Perfecto Runas No hay runas Las runas creo que son solo armas De ponzoña Mete veneno, eh Daño de ataque ligero Engastarle Metemos veneno Todo guapo Ahora metele veneno No tengo muchas runas, la verdad Por desgracia A ver Runas Nada Eh, tengo otro conjunto Calzas de esclavo Pantalones Bueno, también del cuervo, eh Vale Vale No se pueden mejorar En teoría, sí Por lo que pone Pero yo creo que no, eh Esto debería intentar No puedo mejorarlo Ah, me falta ya hierro, tío Qué misión 70 de hierro Y esto, túnica de esclavo Vale, esto es lo que llevaba Cuando me pilló Quiope, ¿verdad? Pero esto no lo podré mejorar, ¿verdad? O sí Sí lo puedo mejorar, eh Son 20 nada más Me da más defensa La capa No me da mucha armadura, la verdad Esto sí lo puedo mejorar Son otros dos nada más Poquito Otros dos Sería 21 Esto se va a 20 17 evasión Ah Vale El peso no lo cambio En ningún momento, ¿verdad? No Vamos a mejorarlo Ya que podemos Vale, ya no puedo mejorar nada más Era solo una cosa Por lo visto Vale, tengo una runa Menor de agilidad Y si quiero, por ejemplo Quitar la runa que tengo aquí Que es de ataque Coño, tengo la de Dios en armas, eh Tengo daga Tengo un escudo Tengo un lucero de hierro Tengo un hacha de sacador Que creo que este es armado en manos Si no me equivoco Esta sí que es armado en manos, seguro Vale, si yo ahora quiero Ir a runas Y ponerle esta Me devuelve la otra sin más Wow Genial Perfecto Eso me parece Genial Me sigue diciendo que tengo algo aquí en el inventario Pero no sé lo que es Nada Igual Esto no Esto tampoco Bueno, me sigue marcando algo aquí A veces se raya No sé por qué Vale, misiones Habla con Sigurd Vale, vale Pues vamos a hablar con Sigurd A ver, ¿qué tienes tú por aquí? Hola, ¿qué tal? Este es el asesino, ¿no? Quiero hablar contigo, compañero Hablar Hizan Ahora que Basim y tú ya estáis asentados ¿Qué haréis? Tenemos trabajo Empezando por las ciudades de Inglaterra London York Winchester Las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía Kiotbe Pero su influencia llega aún más lejos De todas las naciones de la Tierra Creo que Inglaterra es la más corrompida ¿Provocan tanta ruina aquí como hacía Kiotbe en Noruega? No solo eso Propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder ¿Sientes un odio visceral hacia ellos? Desde luego Porque ese es el único cometido de los ocultos Liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura Pero hace más de cuatro siglos que no operamos en Inglaterra Desde la caída del Imperio Romano Los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí En nuestra ausencia La orden de los antiguos ha crecido y prosperado sin control No nos aguarda una tarea fácil Pero con una guarida Basim y yo podremos ponernos a trabajar Si tienes tiempo y recursos Te agradeceríamos que nos la construyeras Veré que puedo hacer A ver que... A ver que requiere Tengo curiosidad Cuatrocientos Vale, de esto tengo Son solo cien lo que tengo que conseguir Esto fue mucho En un saqueo podría conseguirlo De sobra Dame... Dame relaciones porque estoy en la B Vale, vamos a hablar con Sigur Sin más, para decirle que ya está esto hecho Y pese... La idea era... Personalmente mi idea era Alargar este episodio un poquito más Los sajones dividen sus reinos En territorios más pequeños Llamados colores Este de aquí es el de Leibor ¿Qué pasa Leibor? Tranquilo, hombre ¿Qué guardarás en esta estancia? Mi mejor arma Esta será tu habitación Aquí podrás descansar Colgar tu hacha O pasar tiempo a solas Con tus cavilaciones ¿Te gusta? Es ideal para mí Aunque me bastaría Hospedarme en el muelle Con los saqueadores No necesito un trato especial No es un trato especial Necesito tenerte cerca Aquí En la casa comunal Tal vez yo sea el Jarl del clan Pero tú gobiernas conmigo Como siempre De modo que acomódate en tu habitación Cuando estés a punto Ven a verme a los establos Perfecto ¿Aquí qué pone? Consultar el estado de... A ver Estado de... Campamento Contempla nuestro nuevo campamento Levantado a partir de las cenizas Dejadas por los hijos de Ragnar No parece gran cosa Pero con tiempo y esfuerzo Seremos un faro de comercio y cultura Actualmente podemos albergar estos servicios Guardia de los ocultos Establo y pajarera Puesto comercial Barracones Cuando la forja de los reyes Estén en funcionamiento Te recomiendo que construyas La guardia de los ocultos Quizá nos puede ayudar A sellar alianzas Con las ciudades inglesas Ven a verme Si tienes alguna pregunta Randville Y aquí podemos dormir Parece ¿Y aquí? Examinar Perfecto Curioso cuanto menos ¿Y aquí? La cama Examinar Reúnete consigo en el establo Tampoco te dices Hija mía Que está de puta madre Me hubiera gustado Ir a la atalaya Sin más No podré construir Dos cosas de una ¿Verdad? Sí Prepárate para partir En cualquier momento Cuenta conmigo Nos aguarda un camino Esplendoroso Que conduce A la gloria Madre mía Estos quieren ya Tirar a lo suyo Sigurd Es que Basim Ha partido ya Sigurd También quiere marcharse ¿Es eso cierto? Sabemos que los hijos De Ragnar Han acampado En el norte Nos vendría bien Visitarlos Para reforzar Nuestras alianzas En esta tierra ¿Es allí A donde ha ido Basim? Sus motivos tendrá Así que dejémoslo Tenemos asuntos Más urgentes Que atender Vamos a ir a caballo A un pueblo llamado Rep Eivor Espero que me acompañes Cuando termines con esto Puedo ir ya Solo necesito un caballo Todavía no Habla primero con Ragnar Tiene unas cuantas tareas Para ti Que bien Aparte de hacer crecer El asentamiento También debes buscar alianzas No pacificaremos Sin Inglaterra Con tan pocos aliados Entonces debo acompañarte Sigurd Soy un buen compañero En los viajes largos No, Dag Tu lugar está allí Con los saqueadores Harás lo que te ordene Eivor Se va él solo Al final Ya haremos A que le doy un muchazo No le ha gustado Bueno Bueno Level up Pues habilidades Vale Pues Disparo la cabeza Y Reconocimiento sigiloso Se trata automáticamente Los enemigos agachados Y no detectados Eso es bien Eso Me gusta Vale ¿Qué pasa por ahí? Eivor Mi establo es un poco austero Pero Si me construyes algo mejor Te prometo que tendrás Los corceles más magníficos Un establo colmado Resultaría de lo más útil Veré que puedo hacer A ver que necesito Para construir ¿O no? No tendré suficiente Seguramente para nada Que sí, mujer Pero primero quiero saber Si puedo construir Algo Tal cual Vale Pues A ver Si saco el cuervo Vale, me marca Ese es el puesto de comercio Son 400 Parracones 400 Herrería ya está montada 400 Todo es 400 Fuck Vale, todo es 400 Vale, pues vamos a ir a hablar Con Ranby ¿Es esta? No Venga, hasta luego Un abruzo Ranby, cuéntame cosas Tampoco hace falta Que te enfades conmigo A ver que hacemos Pues si no pasa ni un día Lo matamos Lo matamos Y a su mano derecha Están al frente De un ejército Danés Tiene buena pinta Además el joven Gizan Ha estado hablando Con sus contactos En las ciudades Sus averiguaciones Nos podrían venir bien Para forjar alianzas En las ciudades inglesas Joder, que rápido Se han movido todos A ver que necesitan Vale Eh, enséñame El mapa de alianzas Ahora no quiero enseñarte Pero se enfada La otra no nos enseña Mapa de las alianzas Para que tu asentamiento Hablamos Pero en Inglaterra El clan deberá Forjar alianzas Jura lealtad A un territorio Para mostrar tu interés En formar una alianza A medida que completes Juramentos Ganarás aligados Y podrás acceder A nuevos territorios Vale Recompensa a suministros No está mal Consultar Cuéntame que ocurre En Cambridge Unos daneses Han acampado Al norte de Cambridge En unas ruinas Al otro lado del río Los sajones Los llaman El ejército de verano Debemos ganarnos El favor de sus líderes Gudrun y Soma Si esperamos Que nos den Su confianza Y lealtad Mis exploradores No se han reunido Con ellos Así que desconozco Su poder militar Considéralo Un punto de partida Debe mucho la verdad Territorio juramentado Cambridge Partiré de inmediato Bien Que la bendición De Freya Te acompañe En serio Te hacía falta Clavarle el cuchillo En el este Tienda de Animus Ha recibido 300 créditos De Elix Hombre Aquí también hay créditos De Elix A ver ¿Puedo comprar algo? Espérate ¿Cómo era esto? Aquí Tienda No sé Igual tengo todavía Créditos No Solo tengo estos Digo A ver si tengo todavía Créditos De cuando Jugué al Al otro Propiedades Propiedades Perfecto Dime que sí Por favor Dime Dime que otra vez Ahí Personaje Compañero No Ayudas Complementos Sería Quizás Si son Pasando Propiedades Conjunto Conjunto de asentamiento De los Bueno Esto se podía comprar Sin más Toma Conjunto de asentamiento De Draugar Árbol de sangre De los Estos Descanso Del Berseker Árbol de marineros Yggdrasil Árbol místico De los Esos Círculo De Invocación Adornos Navales De los Estos Adornos Navales Madre mía La de cosas que hay ¿No? Árbol de asentamiento Conjunto Decorativo Hay de todo Vale Personaje Conjunto De Draug 800 Joder Como mola ¿No? Visualmente Mola un puño Conjunto De Valkyria Perseker Pues como no me regalen más puntos Atuendo de Valle Hostia Que curioso Ese molaría Conjunto de tatuajes De Draug No tenemos tatuajes Ni nos hemos puesto nada Ni siquiera sé como se hacen los tatuajes Conjunto de tatuajes Valkyria Saqueador Vale Un momento Equipo Detalles Mola un puño Estéticamente Vale Esto es La capucha Aumenta tu ataque Tras golpear Conjunto de Draugard Pero de que Vale Es de Draugard Tal cual O sea No es de los cuervos O sea que tendría que No tendría ninguna bonificación base Pero mola un puño Estéticamente ¿Y este? Nada Nada Valle ¿Y el de Valle? ¿Qué sería? Ah Tal cual Atuendo del primer asesino Valle Cambiará Por completo El aspecto de tu personaje Ya me di cuenta Me la deja calva La pobre Vale Pues nada O sea Por echar un vistazo Compañeros ¿También se pueden cambiar los compañeros? Pero si mi compañero Es un pájaro Es un cuervo Cuervo Garza Nocturna Hombre Visionalmente Mola un montón Montura Puede ser un Lobo Helge Tomo Caballo al lado Y todo Semental tribal Vaya Que movidas Vale En fin Nada más Vamos a dejarlo ya por aquí Buenas Kisayan Bienvenido Justo para despedirte Hijo mío Por favor Que horario me llevas De Que yo ya tengo que ir pensando en cenar Hombre Así que nada Con la tienda de visor No sacamos nada en claro En fin Nada más Vamos a dejarlo por aquí Gente de Youtube Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Perdón por los inconvenientes técnicos Que hemos tenido Y poco más que añadir La verdad Hasta luego amigos Adiós No sacamos nada en el próximo vídeo